Un fin que me gusta imaginar para la arquitectura es el de la celebración de la vida humana. Cada edificio se entiende, desde mi punto de vista, como una parte de un gran organismo. El edificio nos gusta imaginarlo en cómo aterriza, en cómo genera una planta permeable, en cómo se hace parte de una serie de elementos que son muchos y no es un objeto aislado. ¿Cuáles son esos elementos? Pues es la historia, es el tiempo, es la cultura, es la gente y es todo esto que va haciendo que las ciudades se entiendan como organismos vivos. Esta dualidad que tiene la ciudad, que es en donde estamos todos conectados y después nos aislamos. Esa parte íntima la volvemos a imaginar de alguna manera más comunitaria. Y al final del día, constantemente pensar en las personas, en los objetos. Poder extraer todo lo social de un departamento para mandarlo a la mínima expresión y convertirlo en lugar de dormir. Y poder volver a compartir con todas las personas de ese edificio esos momentos más sociales, más de convivencia. Es lo que hacen al edificio. De alguna forma, sí alejarnos del bullicio, pero crear dentro de esa pieza un mundo compartido. Compartir el poder comer, poder compartir el estar, el convivir. Y el edificio habla de eso, habla de darle la justa dimensión a cada momento humano. El momento del convivio, de la celebración, de la intimidad, del descanso y de la conexión con la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!